La Lucha Libre 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 ¿Qué tal su día? Perdón, no se escuché ¿Qué tal su día? Bien, bien, ¿y el tuyo? Bien, bien, igual relajados y pues contentos de que se dé esta oportunidad de la entrevista y de platicar de la Lucha Libre que es lo que nos importa en este caso, por así decirlo. Así que pues bienvenidos a quienes se están conectando, gracias, saludos, saludos y pues vamos a empezar esta entrevista. Así que pues Marisol, mucho gusto y pues la pregunta pues inicial es ¿en qué parte de su vida o en qué momento es que vea la Lucha Libre como un deporte que le llama la atención? Ah, desde muy pequeña, tenía 14 años cuando me empezó a llamar la atención. Ok, ¿a quién vio luchar aquella vez o de quién se acuerda? De Octagón. De Octagón, el amo de los ocho ángulos. La verdad Octagón es una leyenda, es un ícono de la lucha libre. Pues a nivel internacional es reconocido en muchos lugares. Y pues qué decir, cuántas generaciones no han crecido viendo la lucha libre con el amo de los ocho ángulos, quien ahora ya tiene un sucesor, precisamente el hijo de Octagón. Qué bueno que haya alguien por parte de él que siga con este gran legado, porque es un gran legado Octagón. Es un luchador que cruzó la frontera del mismo ring. Estuvo en películas, ha estado en televisión, ha estado en muchos lugares y creo que es un ícono de la lucha libre. Y pues, basándonos a esto, ¿cuáles son sus luchadores favoritos? Octagón, el hijo de Octagón, el místico, carístico, liberador azteca, ciclón Ramírez Jr., audaz. Audaz, ok, muy bien. Supongo yo que desde que vio a Octagón, pues ya se le quedó ese personaje desde que lo vio. Y pues sí, yo igual recuerdo ver a Octagón y es una imagen que no se me borra porque pues es muy... Bueno, sigue siendo vistoso, su atuendo, su forma de luchar y es bastante llamativo. Pues el señor, pues como lo vuelvo a mencionar, es un ícono de la lucha libre. Sobre todo esa rivalidad con Fuerza Guerrera. Esa rivalidad que, al parecer, no se va a dar el duelo de Máscara contra Máscara. ¿A sí le gusta mucho? Sí me gusta. Ya, ¿qué crees? Ya los vi luchar y, este... Ajá. Dudo que se estés a ese encuentro de Máscara contra Máscara. No creo que se ve. No. ¿Por qué? Siento que Fuerza Guerrera no aceptaría. O sea, lo siento así. ¿Será que Fuerza Guerrera que no acepta? Bueno, hay que ser honestos. Hay que ser honestos. Los dos ya son grandes de la lucha, ya son referentes. Entonces, creo que sí, mucha gente estaría interesada en ese momento. Hubiera estado muy bien hacerlo unos años atrás. Igual con un poco más de juventud entre ellos, ¿no? Pero, pues, siguen siendo personas con mucha calidad, con muchas habilidades. Y creo que todavía se puede dar un buen encuentro. Pero, pues, al parecer, por declaraciones, tanto de Octagon como de Fuerza Guerrera, sí ha habido personas que dicen que sí se puede llegar a dar, pero que no hay una promotora quien lleve a cabo el encuentro. Pues, es que es un evento que no se puede hacer de la noche a la mañana. Tiene que ser en un lugar grande. Sí, sí. Yo creo que también tiene eso que ver. Bueno, además, ustedes son de Octagon. O sea, pongan Octagon contra Fuerza Guerrera, usted le vaya a Octagon. Claro. Y él ganaría. ¿Cómo? Él ganaría. ¿Será? Sí. Pues, para mí está 50-50. Yo no tengo un favorito. Es que los dos son buenos. Los dos son buenos, la verdad. Sí, Fuerza Guerrera es un buen rudo. Sigue siendo ruda. Ruda. Pero a lo mejor saca el colmillo Octagon. La experiencia ganaría. Sí, bueno, pues, ojalá se dé esa lucha, porque, pues, creo que sería, el público sale ganando aquí. Sí, claro. Y salimos ganando todos por ver esa lucha. Igual, este, siento que Octagon, siento que Octagon en lo personal sería que Fuerza Guerrera sería un rival digno para un Máscara contra Máscara. Sí, así es. O sea, hay muchos luchadores, pero siento que es como su rivalidad más fuerte. Entiendo. Siento que es el rival indicado. Sí, así es. ¿Y ha visto luchar a su hijo? Sí. Ya, este, una, dos, tres, cuatro veces. Sí, y desde su perspectiva, ¿cómo es? Es un buen luchador. Va empezando, bueno, no tanto, pero sí, es un buen luchador. Sí, la verdad está muy joven. Es que a veces muchos pensamos, inclusive, de que si ya por ser el hijo de alguien, luego, luego, a los, a los pocos años va a ser como que el que va a dominar todo, todas las habilidades en cuanto a la lucha libre. Y sabemos que no, tienen que tener una preparación, tienen que tener un entrenamiento. No es nada más fácil de que, ah, ya soy hijo de un luchador y me voy a subir y ya sé todo. Pero lo he visto, obviamente, pues a través de la televisión y los videos. Sé que es un buen luchador, como dice usted, va comenzando y tiene que joguearse entre los demás. Para que pueda dar, para que pueda seguir creciendo su carrera. Es muy pronto para existirle algo. Y tiene mucho por delante, tiene muchas habilidades que puede ir desarrollando a lo largo de su carrera. Y quien quita y puede ser mejor que su padre. Sí, aparte, ¿sabes qué es lo padre, el hijo de octavón? Él tiene su propia esencia, su propio modo de luchar, ¿sabes? No, no es una lucha tal cual como su papá. Él tiene su propio estilo. Y eso también agrada, ¿sabes? Y es muy lindo. En persona, en sí, atesto con todos sus padres. Sí, además de que, pues, estamos en 2020. O sea, el hijo de octavón no va a luchar a como se luchaba en los inicios de octavón. O al mismo estilo, él tiene que buscar su propia identidad. Sí porta un nombre, sí porta un equipo. Vamos a decirlo entre comillas similar. Pero, pues, tiene que buscar su misma esencia. Y creo que el hijo de octavón va por buen camino. Como le vuelvo a decir, hay mucha gente que solamente habla y dice que puede tener... Que ya quisiera que en poco tiempo el hijo de octavón ya tuviera tantos campeonatos y máscaras y cabelleras. Pero sabemos que esto es un proceso y que un ícono o algún luchador que es leyenda tarda un buen de años en proceso para que pueda desarrollarse como una verdadera leyenda. ¿Contra quién nos vio luchar a usted? ¿Perdón? ¿Contra quién vio luchar al hijo de octavón? La primera vez fue octavón y el hijo de octavón contra Fuerza Guerrera y su hijo de Fuerza Guerrera. Ok. No, ha de haber estado emocionante esa lucha. Sí, muy, muy buena fecha. Fíjate, hasta ahí andaba yo de metiche. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque yo, haz de cuenta que el hijo de Fuerza Guerrera le pudo a hipo de octavón y yo me metí. O sea, no tendría por qué haberlo hecho, pero la adrenalina era la primera vez que yo iba a una arena. Y, o sea, la adrenalina, emoción, mira, ¿no? Ya cuando veía, yo ya estaba ahí. Estuvo mal, ¿no? Debería haberlo hecho. ¿Se metió a defender al hijo de octavón? Bueno, pues, es como dice usted, es parte de la experiencia, de la adrenalina, de la pasión, que es estar en una arena. No es lo mismo verlo desde una casa, en una televisión, a realmente estar con toda la gente. Porque es la misma vibra y emoción de toda la gente que hace uno igual a apasionarse o adentrarse a la lucha libre. Si nos gusta y si nos apasiona la lucha libre, pues creo que llega el momento de defender a nuestro ídolo. ¿Pero no salió lastimado ese día? No, no, no. Pero, o sea, no lo volvería a hacer. ¿Ya no? Pero bueno, pues está muy bien, ¿no? ¿Queda con un buen recuerdo o experiencia? Sí. Más y, ¿está grabado o no? Sí. Sí. Bueno, pues ya nos daremos a la tarea de buscar el video y de publicarlo aquí en el grupo. Pero es lo que uno hace por su ídolo. ¿A qué arena llega usted? ¿Perdón? ¿A qué arena llega? ¿O a dónde llega a haber luchas? Bueno, cuando se podía. Yo he ido a la Arena Mesa, a la Budocan, a la López Odeos y a la Naucalpan. Ok. Arenas que son de bastante historial luchístico, ¿eh? Y son muy importantes dentro de la lucha libre. Luchadores que van haciendo tienen que pasar por ahí. Sí es de las mejores arenas para, pues, para empezar, para probiarse, incluso para hacer carrera. Hay muchos luchadores que son independientes y que su carrera está en esas arenas. ¿No le ha pasado nada extraño? ¿Maldés? Que si no le ha pasado algo más extraño en una arena. ¿No? Sí, una vez el pirata Morgan sí me empujó. ¿El pirata Morgan? ¿El mejor luchador del mundo? ¿Cómo? ¿Pero cómo fue eso? Igual, por este... Él quería lanzar a Hijo de Octagón sobre las butacas. Y yo estaba parada ahí. Y como yo no me quise quitar, el señor así de barba, le voy, pum, 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 pum. ¿Sí? ¿Y fue muy fuerte el golpe? No. O sea, ¿sí? ¿No? No. ¿Segura? Segura. Sí, es que, pues, en primera, la fuerza de un luchador es diferente al de una persona normal. Y la adrenalina del momento te va llevando a que se sienta uno, incluso, se crea un poquito más suerte en ese momento, ¿no? Pues, qué bueno que no le pasó nada. Y ojalá no le pase ningún otro caso como este. Esperemos que no. Solo falta que usted se suba con una silla al ring a golpear a medio mundo a todos los luchadores. No, la haría ya, ¿no? Ya me controlo. ¿Conoce al Hijo de Octagón en persona, no? Sí. ¿Planea algo contra el pirata? No me dejo ideas, pero sí lo haría, ¿eh? Que un día que usted anda ahí en la arena, el Hijo de Octagón llega al pirata Morgan y ya a usted le da como una silla. Le doy un sillazo. Sí. No, sí, bueno, hemos visto en algunos videos que hay muchas personas que sí han tenido algún, ¿cómo decir? Algún altercado con un luchador, lo cual está mal por ambos lados. Tanto del aficionado como del luchador. Aquí no nos ponemos aquí, que uno es culpable, no realmente son las dos partes. Porque uno como aficionado es, siente la adrenalina, siente la pasión, el amor a la lucha libre, pero está ahí nada más. Que no, que no hace más. Y pues también el luchador saber controlarse. Como profesional es saber con quién realmente es el enfrentamiento. Sí, el público te puede decir de muchas cosas. El público se va a desestresar a la arena porque dice un montón de cosas también. Pero pues el luchador en su profesionalismo pues no tiene que atacar a ninguna persona. Y esperemos no sucede y no les da ni a usted ni a nadie más. Sí, esperemos. Porque incluso a base de eso se toman medidas incluso de que en las primeras filas ya no admiten niños o adultos mayores por cualquier tipo de altercados o problemas que pueden suscitar en una arena. Y pues bueno, esperemos no pase más. Siguiendo con esto, ¿a qué otros luchadores ha visto al luchar? Emperador Checa, Ramírez Jr., Fuerza Guerrera Nueva Generación, Cyrus, Bandido, Pasión Cristal, Taurus. A los piratas, a los piratas, a Fuerza Guerrera, a su hija, a su hijo y a los piratas. Y no recuerdo, creo que son... Ok, muy bien, pues ha visto a varios y de mucha calidad. Menciona, bueno, a los hijos de Fuerza Guerrera que vienen muy fuerte últimamente. Creo que igual es pronta a su carrera como para decir que son importantes o que tienen unos logros muy grandes. Pero creo que con el tiempo se van a ir dando. Nada más veamos a Juventud Guerrera. ¿Quién es Juventud Guerrera en la lucha libre? Pues es alguien muy importante, tanto en México como en Estados Unidos. Tiene bastante fama y pues es un gran luchador en lo que compete a cuestiones del ring. Pues de igual manera usted ya vio en vivo a Bandido. Y Bandido es otro de los luchadores que últimamente ha estado en la élite, por así decirlo, de los mejores del mundo. Sí, así es. Muy, muy buen luchador. ¿Recuerda contra quién vio a Bandido aquella vez, no? Contra... Ay, no recuerdo. Tenía de pareja esa vez a Flamita. Pero no recuerdo. Fue muy buena lucha en la arena Naucalpan. Ajá. Era Bandido y Flamita. Que también juntos son una bomba los dos. ¿Y qué crees? Hacen muy buena pareja, la verdad. Están muy acoplados y hacen muy, muy, muy buen equipo. Sí, en el terreno independiente se ha sabido que esa pareja es una de las mejores igual. En AAA tuvieron una pequeña temporada como pareja. Incluso en una, no mal recuerdo, fue en una triplemanía que ganaron una oportunidad por los campeonatos de parejas de AAA. No lo ganaron, pero tuvieron una corta temporada. Y pues Bandido, pues ya, ahora en el consejo. Ajá. No sabía, ¿tú crees? ¿Cómo? Sí, si no mal recuerdo, fue la número 26. Ah, ok. Bandido y Flamita tuvieron una lucha de escaleras. Se la recomiendo. Bueno, pues la verdad, había muy buenos luchadores ahí, pues qué decir, de Bandido y de Flamita. Que los dos han sido, pues, catalogados como de lo mejor de México. Y por eso están representando a México en diferentes empresas, en diferentes eventos en Estados Unidos y en otros países. Y pues, no se sabe qué va a pasar con Flamita en el sentido que, pues, Bandido está en el Consejo Mundial. Pero, pues, todo el mundo, o más bien quienes siguen a Bandido y a Flamita, pensarían que a lo mejor Flamita llegaría también al Consejo Mundial para luchar con él como pareja. Pero al parecer, Bandido está haciendo una carrera en solitario en el Consejo Mundial. Así es. Que se perdió el aniversario del Consejo Mundial. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. A mí me quedó como para... Para, este, un buen debut ahí. De hecho, yo creo que él hubiera ganado, ¿sabes? Sí, creo que era una buena oportunidad para él. Porque Bandido inició, si no mal recuerdo, en el Consejo Mundial. Y regresó, pues, como la estrella que es. Es un gran luchador. Y cuando se anunció que iba a estar en las votaciones y que después él salió elegido por la gente para la lucha en el 87 aniversario, pues, mucha gente se emocionó porque era una lucha desesperada. Yo estaba emocionado por esa lucha, pero, pues, no se vio. Desgraciadamente salió positivo en el COVID y, pues, ya no se vio. Lo bueno es que ya está de regreso. El viernes pasado ya estuvo en el Consejo Mundial. Lo importante es que la salud de los luchadores es lo primordial. Bueno, este, me mencionó, igual, que ha visto luchar a Taurus. Taurus es otro luchador. Igual que incluso ahorita está haciendo más campaña en AAA. Es un peso completo, pero es bastante hábil. Incluso hace movimientos aéreos y que es muy complicado para una persona de su altura y de su peso. Sí, pero lo hace bastante. Sí, de verdad. Me quedo impresionado porque mayormente los luchadores que son de su tamaño y de su peso no hacen ese tipo de movimientos. Y él rompió ese paradigma de decir, yo soy así y puedo hacer los lances y los movimientos. Y la verdad es un gran luchador. En AAA está haciendo un buen papel junto con el Tecamio, Reyes Corpión, La Hiedra, tienen el grupo de los mercenarios. Tiene una rivalidad con el hijo del vikingo, que el hijo del vikingo es un luchador igual, muy importante en la actualidad. Incluso se piensa, se piensa, ¿no? Y muchos afirman que podría darse un máscara contra Cabellera, contra el hijo del vikingo. Pero pues para mí siento que Taurus no perdería la máscara ahorita. Pero bueno, todo puede pasar. Sí, en la lucha libre todo puede pasar. Y la verdad, pues sí, se han dado casos de que el menos pensado es quien termina ganando. Ajá, o perdiendo. Sí, desgraciadamente así es. Hay veces que los luchadores más grandes se confían o pues minimizan al otro luchador y el otro luchador da la sorpresa por ganar la lucha, por así decirlo. Y en su experiencia con la lucha libre, ¿sí ha logrado tomarse alguna foto con algún luchador? Sí, tengo con Octagón, el hijo de Octagón. Y dos, con el elegido. No, que ahora es Nueva, es Fuerza Guerrera Nueva Generación. ¿Qué sintió al ver a Octagón? Ay, casi me moría de emoción. Sí, porque es alguien a quien usted mira desde pequeña y que ha pasado el tiempo y una cosa es verlo luchar, pero ya tenerlo así que frente a frente, que tomarse una foto, pues... Igual supongo que con su hijo... ¿Cómo? Igual que con su hijo sintió emoción. No, su hijo de Octagón fue otra cosa. O sea... Es muy fan del hijo de Octagón. Sí, la verdad, pues, espero él aproveche las oportunidades que se le están dando para que se pueda desarrollar como el buen luchador que tiene mucho por delante. Y creo que puede hacer las cosas bien. Y la verdad, aunque no fue luchando, creo que tuvo un gran repunte por salir en el... Si no me equivoco, Octagón, tuvo un repunte, vamos a llamarlo mediático. Porque, pues, a lo mejor la gente no se ubica a los luchadores. De hecho, ahí yo fue donde lo conocí. Sí. Sí, esto es... Suele pasar que a veces uno no los conoce a todos, porque luchadores hay un montón. Y a veces, pues, nada más hay oportunidad de verlos que salen en la tele o ver un video en YouTube. Pero hay muchos luchadores en diferentes estados de México que, pues, igual no son muy conocidos. O hay luchadores que sí son medio conocidos. Pero al llegar en un tipo de reality, ya uno lo conoce. Y, pues, si te gusta la lucha libre, pues, es lógico que lo investigues, que busques quién es. Y como... Y uno define, si es buen luchador, pues, simplemente uno lo desecha, ¿no? O si no te gusta su estilo, pues, dices, ¿sabes qué no me gustó? Y, pues, ya, que venga alguien más. Pero si es el luchador, realmente uno ve lo que puede hacer en el ring y lo sigue y ve que es bueno, pues, obviamente, va a seguir su carrera. Ve lo que pasa con algunos luchadores que asisten a este tipo de realities o que aparecen en televisión. Así es. Pues, bueno, pues, ojalá él pueda hacer su carrera. Y, pues, en cuanto a ustedes, ¿la última vez que fue a haber una lucha, cuándo fue? El primero de enero de este año. Empezando el año. Cuando no creíamos en coronavirus. Ajá, todavía decíamos que... Cuando no nos pasaba precisamente lo que iba a pasar con toda esta cuestión. Pero, pues, desgraciadamente nos vimos afectados todos porque, pues, no podemos ver lucha libre. Claro, lo importante es la salud. Pero en cuanto al deporte que nos gusta, pues, no lo podemos ver ni asistir a una arena. Ya hay algunas arenas en la Ciudad de México que están abriendo al 30%. Pero, pues, igual, pues, hay que tratar de cuidarnos y, pues, decirle a la gente que, pues, si no se siente aún seguro de asistir a una arena. De que, pues, tenga esa duda o ese miedo, por así decirlo. Pues, que mejor se quede en casa. Trate de disfrutar los eventos por televisión o por internet. Y cuando ya venga el momento en que podamos asistir a una arena. Pues, que se dé esa oportunidad. Porque, pues, no es lo mismo estar en la arena. En cualquier lugar donde haya lucha libre. Que verlo por televisión. Pero, por pronto, ahorita creo que es lo mejor, ¿no? ¿No le ha nacido la inquietud de ir a unas luchas ahora? Sí, pero, pues, no, me tengo que aguantar. Sí, es que hay que cuidarnos un poquito más. Pero, pues, esperemos que esto termine pronto. Bueno, como decíamos hace unos meses. Y nada que acaba. Pero, ojalá sí se dé la oportunidad de regresar. Inclusive, pues, hay muchos luchadores que por lo mismo no están trabajando. O por la misma situación, las arenas, como no pueden estar a una gran capacidad. Pues, a lo mejor en el cartel no hay muchos luchadores. Porque, por lo mismo, ¿no? Por evitar el contagio entre ellos. Porque, pues, igual nos gusta la lucha libre. Pero, pues, ellos también son personas. Y tienen familia. Y se tienen que cuidar. Como cualquier persona, ¿no? Pero, pues, esperemos que esto pase. Y, pues, que usted no... Que usted siga amando la lucha libre de tal manera que lo haga. Y, pues, nada más, este... Para decirle, pues, que muchas gracias. Y siguiendo con esa pregunta es... ¿Ha visto algún luchador que pensaba que no era muy bueno, pero que le terminó sorprendiendo así en día? No, o sea, es que yo a los luchadores que sigo es porque realmente me llama la atención su forma luchística. Entonces, creo que hasta ahorita no... No me... Es que va muy bien. Lo digo porque a veces... Uno a veces ve las carteleras. Y si pudiese, ¿quién será? O a lo mejor uno no lo conoce o no lo ve tan seguido. Y lo ves y te sorprende de lo que puede hacer, ¿no? Pero, como dice usted, de ahí van haciendo el gusto por ver luchar a ciertas personas. Y, pues, usted, pues, admira a muchos que la verdad son buenos. Mencionó a Octagon, a su hijo. Ha visto luchar a Taurus, a Bandido, a Flamita. La verdad son muy buenos luchadores. Y qué bueno que haya gente que los respalde. Porque estos luchadores, pues, prácticamente son independientes. Ajá. Que, pues, necesitan reforzar un poco más como que la atención del público. Porque, pues, hay luchadores que pertenecen a ciertas empresas. Y que, pues, obviamente los vemos un poquito más seguido en televisión. Pero, por ejemplo, a Octagon, a Flamita, son luchadores de independientes. Pero ahorita ya Bandido es del Consejo Mundial, pero en su tiempo era un independiente. Entonces, no toda la gente tiene la oportunidad de verlo. Y, pues, a la gente, pues, que vea este capítulo o esta entrevista, pues, si tienen la oportunidad de ver Lucha Libre, aunque no conozca a la cartelera, que se anime a verlo. Porque, pues, igual los luchadores necesitan que la gente los vea. Pero, pues, que realmente haya un apoyo. Porque a veces igual uno se queda enzocado con los que ya conoce. Y si no va tal luchador, pues, ya no va a la arena o ya no ve la cartelera. Y, pues, tenemos que apoyar a todos los luchadores. Y, pues, como lo mencionaba, ¿qué opina usted de Bandido, que ya está en el Consejo Mundial? No, pues, qué padre. O sea, como te repito, él es un excelente luchador. Él ya ha luchado en el extranjero. Entonces, es que para deshuntar es una gran oportunidad la que ahorita tiene en el Consejo. Creo que está en su mejor momento definitivo. Es una muy gran... ¿Lo prefieren el Consejo Mundial o de Independiente? ¿De Independiente? Bueno. De Independiente. Y, bueno, en lo personal igual. Ahorita tiene una empresa que lo avala. Obviamente el Consejo, la de mayor años en México. Se le pueden dar oportunidades. Ojalá les den las que él se merece. Exacto. Porque es un buen luchador y se merecen muchas oportunidades y tener buenas rivalidades, tener buenos encuentros. Ojalá le den esa oportunidad porque es un buen luchador que ha destacado, como le decíamos, en el terreno independiente. Igual tiene oportunidad de luchar con quien sea y, pues, que están en el Consejo Mundial, pues, a lo mejor puede ser más complicado verlo luchar con otras personas que, pues, nada más sean del Consejo Mundial. Pero, pues, todo luchador sabe por qué acepta una invitación a una empresa. Ojalá él... Si él la tomó, ojalá sea lo mejor para él y que, pues, el Consejo Mundial aproveche de un buen talento que tiene. Porque la verdad, sí, es un buen luchador. Excelente luchador. Bueno, pues, creo que ya sería todo por hoy. Pues, agradecerle a quienes vieron la transmisión, a quienes nos saludaron. Un saludo a todos. Gracias a usted, Marisol, por apoyar la página, por aceptar la entrevista. Qué gusto poder platicar con usted. Espero se pueda dar otra oportunidad. Y, pues, ¿algo que quiera decir nada más para finalizar? No, pues, muchas gracias a ti por la invitación. Y esperemos ya pronto podamos asistir a una lucha. Ok, bueno, pues. Así que, pues, muchas gracias. Nos vemos pronto. Adiós. Hasta luego.